Señores, continuando la segunda jornada del Run Robin, los cuatro están bailando pegado. Andy Otero, magistral, las estrellas orientales, pintaron de blanco 5 por 0 a las águilas ibaeñas. Otero contó con el respaldo de sus compañeros relevistas Gerson Moreno y Gerson Bautista, quienes no permitieron libertades a los aguiluchos, el desplome de Carlos el Tsunami Martínez llegó en la segunda entrada. Lewin Díaz, un doble por el jardín izquierdo, sencillo de Dani Santana, y otro imparable de Eduardo Olivares por el jardín central. Entonces, después las estrellas sumaron otra carrera en la parte ya adulta del partido, un sencillo de Christian Paché por el prado izquierdo. Antes del partido, a Jeremy Peña, MVP de la Serie Mundial y héroe de la post-temporada, fue reconocido en el terreno de juego, ahí estaba su padre, don Jerónimo Peña, también acompañando. En otro partido, en el otro partido, en el Julián Javier, Yamaico Navarro disparó cuadrangular en la octava entrada para desimpatar a las acciones y los gigantes del Cibao ganaron a los Tigres del ISEI, 4 por 2. Pedro Fernández completó cuatro entradas de solo dos imparables, dos boletos y siete ponches. Entonces, en rol de relevo, Luis Perdomo fue que se anotó la victoria. Fernando, el eterno Ronnie, consiguió su primer salvamento. Para hoy, hoy, Tigres del ISEI con César Valdés reciben a las Águilas Sibaeñas en el Coloso, en el Estadio Quisqueya, Juan Marichán, y las Águilas llevan a la Lomita de los Sustos a Ronnie Elías. Mientras que las estrellas visitan a los gigantes en el Julián Javier. Bien, entonces, por ahí, una información que está a trading, los fanáticos de los meses, contentos, le dieron su regalo de Navidad. Luego de un supuesto examen médico, un examen médico fallido, los gigantes de San Francisco propusieron el anuncio oficial de la firma de Carlos Correa, quien no perdió tiempo y llegó a un acuerdo de 12 años y 315 millones con los metropolitanos de Nueva York. La nómina actual de los meses de Nueva York, se estima que alrededor de 384 millones, solo en pago de impuesto, impuesto de lujo, superará a muchos equipos, a la nómina de muchos equipos de grandes ligas. Imagínense, los meses van a pagar 111 millones solamente de impuesto de lujo. La nómina se proyecta en 495 millones, incluyendo los impuestos. La nómina máxima anterior en el béisbol era menor a 350 millones. Los meses están a casi medio billón, es decir, casi 500 millones de pesos van a tener una nómina. Los gigantes, literalmente, tuvieron a Aaron Job por 7 minutos y a Carlos Correa por 6 días. Hasta aquí las pinceladas deportivas, la pelota está en el terreno de Luis Bautista. Por hoy, AU27.